Pero no todos los apellidos son tan alegres. Antonella Menem tiene un hijo y sus historias son un poco más complicadas. ¿Qué otras cosas te fueron pasando por llevarle el apellido Menem? Bueno, musó mucha gente. Primero mi vieja musó. Me hacía hacer y decir cosas que no quería. Por ejemplo, vendé esto. Y luego, personas que pensaba que eran mis amigos, que iban a ser copados conmigo. No, me usaron todo, me robaban cosas de mi casa. El padre de mi hijo me usó. Me dijo que me había dejado embarazada a propósito para llegar a tener algo de mi herencia. Se pensaba que estando conmigo y casándose conmigo, teniendo un hijo conmigo, iba a poder tener algo.